Y seguimos celebrando el Día de la Tierra, el canal National Geographic que estrena hoy en Disney Plus la docuserie Secrets of the Whales. Un viaje épico, revelador y muy emotivo en el que vemos la vida, el amor y el duelo desde la perspectiva de estos fantásticos mamíferos. Producido por James Cameron y narrado por Sigourney Weaver, este espectacular proyecto de cuatro entregas lleva a los espectadores al epicentro de la cultura de las ballenas para experimentar las extraordinarias habilidades de comunicación e intrincadas estructuras sociales de cinco especies, orcas, arobadas, melugas, narvales y cachalotes. El encargado de esta exploración es Brian Scarry, deportero gráfico especializado en vida marina y ambientes acuáticos. Este es el resultado de tres años de trabajo en 24 locaciones alrededor del planeta. Brian y yo hablamos de manera virtual. Aquí va la charla. Brian, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muriéndome de la envidia. Lo que haces es una de las cosas más espectaculares que hay y quiero saber cómo te sientes cada día una vez finalizas tu trabajo. ¿Sabes? Es una pregunta maravillosa. No sé si alguna vez proceso completamente las experiencias, pues muchas de ellas son extraordinarias. Que animales como las ballenas te permitan entrar a su mundo y estoy tan ocupado pensando en la imagen o el material que estoy filmando y luego más tarde en el día trato de imaginar lo que sería estar allí de nuevo. Miro las fotos y digo, no puedo creer que tuve esta experiencia, que estas ballenas me recibieron, así que es maravilloso. Va más allá de las palabras realmente. Cuando hablamos de las ballenas y de documentales, siempre vamos al cliché de que las ballenas son muy inteligentes. Pero en este vemos cómo son inteligentes. Sí. Y eres el recipiente de la interacción que nos hace ver tan claramente lo inteligentes que son. ¿Cuál fue tu reacción? Alfonso, ¿sabes? Pienso que cuando creé este proyecto, Los Secretos de las Ballenas, había cosas que quería hacer. Estudié lo más reciente y avanzado en ciencia que afirma que estas criaturas tienen cultura y hacen cosas de modos distintos dentro de una especie genéticamente idéntica, como los humanos. En diferentes partes del mundo les gusta comida distinta, tienen competencias de canto, realizan juegos y hacen todas estas cosas dependiendo de dónde viven. Pero más allá de eso, veía emoción. Veía cómo manifiestan felicidad, cómo comparten alegría. Atraviesan por el duelo. Ver a una madre orca cargando a su bebé muerto fue muy triste. Pero entonces ves cachalotes cuidando a sus bebés. Es la primera vez que alguien ha filmado un cachalote bebé siendo alimentado por su madre. Una madre que confió en mí me permitió acercarme a capturar estas imágenes. Estás experimentando algo que va más allá de la inteligencia y en realidad es la emoción y amor y empatía y hay cultura y transmisión de conocimiento y tradiciones ancestrales. También hay personalidad y pienso que es algo muy especial. Obviamente antes de hacer esto debes hacer una gran investigación y cuando nadas tan cerca de estos animales magníficos, alguna vez, a pesar de que sabes que en la mayoría de los casos estás completamente a salvo, algunas veces no es así. ¿Has sentido miedo alguna vez? ¿Sabes? En realidad nunca me he sentido asustado, pero estoy atento. Pienso que mi experiencia ha mostrado que no hay nada que temer. Las ballenas no me van a hacer daño con intención. Sin embargo, como indicas, un golpe de una cola o una aleta pectoral de una ballena jorobada pueden causar bastante daño. Así que estoy pendiente, estoy mirando por mi viewfinder, pero siempre estoy mirando alrededor. Y hacia arriba y hacia abajo, es estresante. Te dan dolores en el cuello porque estás mirando para todos lados. Pero eso es solo porque no quiero que ocurra un accidente. Pero no temo a los animales. Háblame del manejo del equipo bajo el agua, porque una cosa es cuando estás en un ambiente controlado y otra cosa cuando estás bajo el agua. Hay presión y muchos otros aspectos. El manejo de la luz, estoy seguro. ¿Cómo funciona esto? Sí, esa es una pregunta importante. Me alegra que la hicieras. Sabes, con frecuencia bromeo con mis amigos fotógrafos que trabajan en tierra. Porque a diferencia de ellos, no me puedo sentar en una carpa camuflada con un lente de 600 milímetros a esperar por un mes a que venga un animal. Tengo que meterme al agua con ballenas, aguantando la respiración. No uso equipo de buceo. Tengo que nadar hacia abajo y aguantar mi respiración por dos o tres minutos. Aún en el agua más clara, no puedo usar un lente tele. Tengo que acercarme mucho, a unos metros de mi sujeto. El sol debe estar brillando. Las ballenas deben dejarme acercar. Deben estar haciendo algo interesante. A pesar de todos estos retos, si pasas algún tiempo allí, estos animales son generosos. Te dejan entrar a su mundo. Quiero saber para ti, ¿cómo fue el efecto? Porque ves el material en crudo que has filmado. Pero cuando todo está terminado con esta música y la voz de Sigourney Weaver, ¿cómo te afecta? Superó mis expectativas. Este proyecto creció orgánicamente. Cuando inicialmente lo creé, estaba haciendo un tour con la revista National Geographic, un libro, conseguimos fondos de la sociedad de la National Geographic y pasé a la televisión y desarrollamos la idea del documental. Originalmente pensé en un documental de una hora, pero los ejecutivos del canal Nat Geo dijeron, no, debe ser un episodio por cada una de las cuatro especies principales. Y entonces James Cameron se involucró. Él es un explorador de la National Geographic, trae a la mesa una serie de habilidades especiales, es un maravilloso contador de historias, que crea mundos ficticios como Avatar, pero también es un gran pionero en la exploración. Y después llegó Sigourney Weaver, que le aporta tanta seriedad con su voz. Muchas de las familias de ballenas son matriarcados, liderados por la hembra más inteligente y fuerte. Así que tener a Sigourney Weaver y también a Raphael T. Booth con su música, la banda sonora original para el documental. Estas historias son memorables y la serie es increíble. Muchas gracias, Alfonso. Podría hablar contigo todo el día. Tus preguntas son maravillosas. Me alegra que la hayas disfrutado. Cuídate. Gracias. Chao. Chao.